justo antes os estaba subiendo este vídeo mostrando lo que ocurre cuando alcanzas el rango 7 de rangos de guardianes no tienes este efectito ahí en la torre y también mostrando los desafíos el lore de que además el caso es que bungee ha actualizado los requisitos de las menciones lo cual era una de las grandes frustraciones de la comunidad vale que pidiera tantas menciones que para empezar no debería pedirlas porque en cuanto pides menciones para obtener un hito o cualquier recompensa básicamente eso se convierte en un algo que tienes que hacer la gente da menciones por darlas sin tener en cuenta o sin considerar si ese guardián se merece o no esa mención en particular sabes así que el sistema sigue estando algo mal no pero en este caso pues se agradece no que hayan reducido un poco ese requisito que era de los más tediosos farmear 750 menciones para el rango 7 y en el caso del rango 8 eran 1250 pero como veis tengo 999 y ya lo tengo completado así que pasemos por los números exactos de fondo pantalla veis el tweet que nos dio bungee help en el que nos decían que habían reducido los requisitos de las menciones para todos los rangos de guardianes todos vale y que este marzo 10 este 16 de marzo es decir mañana con el reset de chur ya se podrán ver correctamente en el juego vale poco después de hecho recientemente han confirmado los requisitos vale ahora el rango 7 requiere 460 antes eran 7 750 rango 8 requiere 790 antes eran en los 150 y ya veis vale ahora el máximo que nos pedirá el rango 11 son 1800 vale y antes eran 6000 durísimo que nos fueran a pedir 6000 menciones para pasar al rango 11 10 increíble tío en fin son buenas noticias al fin y al cabo así que ya nos falta farmear tantas menciones y si aún las necesitáis os hice un vídeo aquí lo tenéis el vídeo exploit de menciones subir rangos trata hay dos lugares principales donde podéis farmearlo uno de ellos es en el manantial vale donde podéis rápidamente hacer menciones a dos jugadores tan solo con entrar suicidaros vale y hacer esto constantemente para farmear menciones y el otro es ir a último deseo ir al muro introducir el deseo de petra petra sin ram vale el deseo número 4 es si no me equivoco el que veis de fondo en pantalla para que os permita suicidaros vale y reiniciar la raid vale el petra sin ram vale básicamente es sacarte la impecable si muere cualquiera en la escuadra se reinicia y de ese modo puedes ir a esta pantalla lo más rápido posible vale con los cinco miembros de la escuadra y así farmear más porque en este caso te deja mencionar a los cinco vale así que estos son dos métodos para farmear los liches o menos mal que lo han cambiado ya era ahora ojalá hagan algo con el sistema de menciones para que merezca la pena para que sirva para lo que para lo que estaba intencionalmente planeado no para que se distingan los guardianes y demás ya veremos qué deciden hacer con eso pero por ahora ahí están las noticias espero que se han servido de ayuda bendiciones buen día mejor semana de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en en el próximo vídeo bueno entonces vas a verlo ves a verlo adiós ah 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 ah